y buenas buenas continuamos con esta serie que se llama my workflow y en esta ocasión vamos a hablar de una herramienta bastante linda que se llama mk de caer si tiene un nombre raro como la mayoría de las cosas en linux pero qué es lo que nos permite hacer esta herramienta bueno simplemente nos deja generar de una forma rápida e pipelines de seguir bien si nosotros tenemos un proyecto y queremos agregar la integración continua de problema en continuo bueno nosotros a través de esta herramienta lo podemos hacer de una forma rápida si es una mezcla básicamente entre lo que es más lo que es git lo que es toker y lo que es make si la herramienta me vamos a verla ahora lo primero en principal vamos a entrar acá a gole y la vamos a buscar se llama mk de caer bien el primer enlace que nos sale ya es el github la dirección del repositorio y acá tenemos toda la documentación si como ven te dice se envía con un montón de engines para integración continua como lo que es decir si hay github acción y la acción etcétera bien pero vamos a ver cómo funciona vamos a poner un ejemplo acá lo primero me vean vamos a bajar un ejemplito de algún código tengamos en internet yo por ahora la verdad que no tengo nada programado pero vamos a hacer algo como express vos crees sí y vamos a poner el tutorial a ver que nos salga algún código algún código algún código perfecto me interesa el código fuente así que vamos a github vamos a buscar acá tenemos el código fuente y vamos a hacerle a esto un club acá fuentes y vamos a pegar esto esto se llama no es otra s qué es lo que tenemos acá bueno tenemos una carpeta aplicación una configuración si un archivo de configuración y un server punto si es en este caso vamos a inspeccionar un server punto si es y acá me está diciendo port 8080 si la variable interno por el 8080 y en a confi tenemos en este caso una base de datos que es postgres bien perfecto supongamos que nosotros queremos dockerizar esto sí que tendríamos que hacer tendríamos que armar un fichero tocker file basado en no de js es decir que extienda no es no de js para que podamos simplemente instalar todas las dependencias ahí ejecutar el proyecto enlazarlo a través de un contenedor de pobre sql podríamos usar docker compost para eso sí para componer varios contenedores juntos pero de una manera que es bastante bastante más sencilla al principio puede llegar a ser que si no conocen un poquito de bim script de bim script de base script y mmbach nos parezca un poco complicado pero van a ver que es muy simple y muy legible y lo primero que vamos a hacer es crear un archivo mcfile sí como cuando hacíamos sé si alguno de ustedes programó alguna vez en se se compilaba a través del mcfile mcfile lo que nos permite a nosotros es definir diferentes tareas sí para que podamos ejecutarlas en el proyecto en ese entonces se usaba por ejemplo para enlazar librerías para ejecutar pruebas para generar los binarios para compilar etcétera hoy no es tan usado digámoslo para ese tipo de cosas hay otras herramientas mejores pero la base sigue estando si vamos a hacer un include en este caso porque quiero incluir un comando externo sí vamos a ejecutar acá en las que lo vamos a decir mira a ver lo primero que en estos espacios scripts y después vamos a preguntar si existe un archivo que se llama mk de caer si este archivo no existe de ahí el operador este si el operador de negación si no existe lo que voy a hacer va a ser un c url menos en este caso f s s l y que me voy a bajar bueno vamos a hacerlo acá porque simplemente voy a bajar un script y le voy a redireccionar a este archivo que se llama mk de caer bien vamos a admito barra creo que era yo y z y vamos a redireccionar esto acá al archivito que se va a llamar mk de caer bien una vez que ya tenemos este archivo creado con el contenido si que me acabo de bajar a internet que es un script script debajo lo primero que vamos a hacer es inicializar lo entonces mk de caer bien ya teniendo esto nosotros podemos agregar un comando y podríamos agregar varias tareas en este caso podríamos hacer una tarea que se acerbe sí o correr o ejecutarlo lo que nosotros queramos y le ponemos el label la etiqueta que nosotros queramos en este caso le vamos a poner ran sí y que va a cerrar bueno lo primero que va a hacer en este caso va a ejecutar de caer y ahora lo que tenemos que empezar a configurar son las instancias si yo esto lo quiero ejecutar dentro de un contenedor por lo cual le voy a poner instancias y voy a usar un contenedor de no de js verdad necesito una base de datos de postgres bien necesito que esté asociado una base de datos de postgres entonces le voy a poner que el service y en este caso va a ser el postgres bien obviamente nosotros vemos acá teníamos a confi y confi tv bien tenemos el host el user el password y el debe entonces esto se lo debería de pasar como variables de entorno por eso le hago el menos que bien vamos a hacer ahora postgres host es igual a localhost postgres user es igual a postgres perfecto menos se devuelta esto de menos un segundo que para que se vea lo vamos a dejar así bien vamos a cambiar un poco vamos a hacer un split de matefile bien ahora sí bien bueno teníamos postgres user falta postgres password verdad estas son variables de entorno del contenedor de postgres y del contenedor de docker de distancia de docker de postgres se puede el password es 123 que nunca tan seguro y también tenemos menos e ofrece debe en este caso le vamos a decir que la base de datos se va a llamar test debe perfecto test debe bien bueno ya tenemos la instancia la instancia y ya decimos esto se va a ejecutar dentro de no dejota ese sí o sea ver dentro de un contenedor que tiene no dejota es instalado no sé si es arch linux es ubuntu es de bien no tengo idea sé que es no dejó tres si tiene no dejó tres instaladas va a estar asociado a un servicio con una base de datos de postgres y que va a ejecutar bien bueno nosotros sabemos que cuando arranca básicamente cuando nosotros nos bajamos un código de internet de no dejota ese lo primero que tenemos que hacer es un npm install verdad para instalar las dependencias y después tendríamos que hacer un run acá y vamos a ver en el package punto jason si vamos a ver acá para acá junto jason no hay ninguna tarea un build nada perfecto en un segundo vamos a ver cómo está funcionando este código tengo un server solamente y en este server tengo el puerto que es el 8080 perfecto entonces asumo de que solamente debería de hacer no de server punto js si es como que lo ejecutamos sin pacas punto jason simplemente hacemos así bien ahora bien esto no me interesa guardarlo perfecto para ejecutar esto simplemente debería de hacer vamos a ver el nombre que le di a la tarea puede ser ran entonces yo podría hacer más que raro si lo hubiera puesto ejecutarse más que ejecutarse como se llame y si no tengo si tengo una sola tarea puede ejecutar por defecto más que sí y me va a ejecutar la única tarea que tiene en este caso vamos a ver antes lo que tenemos acá tengo solamente el mac file tengo punto git punto git ignore la carpeta de la aplicación el package jason el ritme y el server puntos y es bien qué pasa cuando yo ejecuto más que vamos a verlo hacemos un maquete y vean que lo primero me generó una red si lo segundo yo ya tengo descargado 9 js me generó un contenedor de 9 me generó un servicio para la base de datos en este caso después de sql y el alias de la red es postgres sí me acaba de ejecutar npm install y quedó ejecutando esto en el puerto 8080 si acaba de ejecutar el servidor en el puerto 8080 obviamente no creo que esto funcione vamos a hacer un localhost 8080 y no funcionó porque nosotros no hemos enlazado si recuerden que nosotros en docker tenemos que hacer binding de puertos sí vamos o sea deberíamos de hacer acá tocarran menos p si y el puerto en este caso 8080 lo vamos a enlazar con el puerto 8080 si vamos a poner esto dentro del mac file dentro del mac file vamos a decir la instancia de no de quiero enlazar el puerto 8080 que era con el 8080 8081 vamos a hacer en este caso server punto js y el puerto era 8080 perfecto ahora sí le estoy haciendo un binding de puertos y esto debería de funcionar si vamos a hacer nuevamente un más que ejecuta npm install obviamente todavía no está y ya se actualiza si ya tenemos la aplicación corriendo dentro de un contenedor de docker sí y enlazando servicios vean qué fácil que es si es muy muy sencillo pero esto tiene algo más tiene algo más que a mí me gustaría mostrarles vamos a ver acá porque yo les prometí otra cosa y yo les prometí que esto servía para temas de integración continua si vamos a buscar acá export y donde dice exporter y vean qué simple que es nosotros lo que tenemos que hacer acá es generar un archivo que se llama mk dk r punto csv si es un archivito csv y le tenemos que agregar esta línea simplemente si entonces vamos a abrir acá en mi cara de res se ve lo pegamos y esta sintaxis que ven que me cambió la coma por la tubería por el palito es algo debil ya interno de bing que se lo tengo configurado así bien pero es simplemente poner esto una vez que tenemos esto acá vamos a guardar podemos exportarlo para cualquier sistema de integración continua que estemos usando ustedes ven acá que tenemos para hacer el ciudad github actions y la ciudad y jenkins travis el bucket o incluso para hacer escribir si tenemos para unos cuantos esto lo que hace simplemente es un wrapper que me genera código si yo le digo mira ahora quiero hacer exporter para gitlab bueno me traduce todos los comandos para gitlab si hay si vamos a hacer aquel export para gitlab si hay el único comando que yo tengo que yo tengo en este caso el make file es el run bien no importa eso yo podría tener test o linter o lo que fuese si vamos a ejecutar simplemente este comando que dice make guión bajo exporter guión bajo gitlab si hay bien antes de esto vamos a ver una vez más que yo no tengo un punto gitlab si hay dos llámen esto me lo crea directamente con todas las redes con docker in docker y ahora si está punto gitlab si hay punto llame si vemos que lo tenemos acá porque ya me lo acaba de crear sí entonces vamos a hacer un cat para esto bien y ya tengo acá los estrés que es rand me acaba de tomar el stage rand de dentro del mac file con docker in docker bien ya me configura las variables de docker in docker bien me configura la imagen para mk de kr y me permite ejecutar los stage que yo tenga obviamente esto se lo voy a tener que pulir un toque por ejemplo yo podría decir mira quiero que rand se ejecute únicamente si el build la etapa de will fue correcta si pasó el inter si pasaron los test etc sí pero ya me genera todo esto y es una ayudita importante verdad ahora qué pasaría si yo esto lo quisiera también para github actions bueno es muy simple copio esto que guaca no tengo que bajar más nada y esto ya me lo prepara para github actions vamos a cada punto github workflows y vamos a ver lo que tenemos en este caso más bien y acá me generó la acción para github se entiende de esta manera podemos trabajar bastante fácil sin complicaciones yo no sé si sirve para proyectos complejos pero te da la facilidad si vos estás con un proyectito relativamente simple o de mediana complejidad puedes usar esto para no complicarte la vida y rápidamente empezar a trabajar con integración continua de ploy me continuo etcétera si esta herramienta tiene varias cositas no es solamente esto esto es algo básico si esta es la página simplemente busquen en github en google perdón mk dkr si el primer resultado va a ser este y acá tienen toda la documentación si este es un ejemplito solamente de cómo usarlo se nos acabo de mostrar como para que más o menos tengan una idea de lo que pueden hacer la cantidad de opciones es bastante si siendo que es una herramienta que tiene muy poco tiempo de vida creo que tiene dos años como mucho sí pero es bastante bastante útil bueno gente eso era todo por ahora si otra cosita cuando hacemos cvrl acá que esta parte seguro que varios se van a marear esto es una dirección simplemente que de internet si no estamos bajando un script de internet nada más que eso si ven acá está a ella me habilita para bajarlo y lo que sí me ha generado que esto quiero mostrarles es el archivito punto mk de caer sí que es este vamos a hacer un bim acá vamos a mostrar y es simplemente un fichero de script si ustedes lo ven acá que es bastante cortito es relativamente corto tiene 720 líneas de código aproximadamente sí pero ya nos permite tener lo que es integración continua de una forma fácil si vos no te querés complicar sí y podemos localizar nuestras aplicaciones en una forma bien bien simple si vemos el maquete son simplemente cinco o seis líneas de código y ocho líneas en total acá y ya tenemos servicios enlazados integración continua contenedores etcétera ni hablar que yo este contenedor no puedo llegar a exportar para que me genere un docker file si junto con todo esto incluso un docker compone bueno gente los dejo por ahora espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo videito de my workflow hasta luego